Uber es una empresa tecnológica que a través de una aplicación conecta a los conductores con usuarios pasajeros para poder hacer trayectos o acercarles cosas que ellos necesitan en ese momento. Lo que vamos buscando es poder generar un sistema de confianza donde particulares entre ellos puedan confiar en el servicio que van a prestar y básicamente que lo puedan hacer de forma muy fácil a través de una aplicación y a través de un clic. En concreto con Territorio ha sido muy fácil por la relación que ya veníamos manteniendo. Conocí ya el sistema de desayuno en la oficina de Madrid y ha sido una experiencia realmente muy fácil y muy cómoda para nosotros.